¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Enseñame a amar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Gracias por ver el video